Por eso, si él tiene ya una relación tan cercana, yo tengo que conocer a esta persona. No para ser su mejor amiga, pero para siquiera conocer con quién se relaciona él. ¿Qué pasa? ¿Quieres llorar? ¿Puedes llorar? ¿Lo que él acaba de decir? ¿Que se cuidaría? ¿Eso quiere decir que me sería infiel? Pero ella no quiere tener relaciones íntimas conmigo hasta que nos crecemos. Yo creo que él debe esperar porque si él me quiere, debe de esperar. ¿Y no te da miedo que en tanto esperar él se vaya con otra? A mí me gusta bailar y me gusta recibir esa energía erótica de las chicas. Muchas veces están aburridas. Yo me pongo a bailar solo y ellas se me pegan. ¿Qué voy a hacer? Es una cosa natural. Hay que vivir la vida loca. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy, como siempre, estaremos tratando problemas y conflictos de pareja y sus familiares. Y para ello yo tengo tres angelitos que me acompañan. Ustedes verán que ellos lo único que les falta es que les crezcan las alas y vuelen hacia el cielo. Ustedes lo verán durante el programa. Señora, ¿y qué usted haría si le dicen mi esposo embarazó a dos mujeres a la vez? No solo paría a la par de su ex, sino ahora quiere mantener contacto con ella. No tengo nada con mi ex. Nos une nuestra hija. Bernardina, gracias por estar aquí con nosotros. En Quien Tiene la Razón. Bienvenida. Muchas gracias. Damele color a esta historia. ¿Cómo es eso que tu esposo embarazó a dos mujeres a la vez? Bueno, él tenía una relación con una muchacha y luego terminó con ella y empezó otra conmigo y dejó embarazada a su primera relación. Y bueno, luego quedé embarazada yo y él se enteró después de que ya había empezado la relación conmigo. ¿Y cuál es el problema ahora? Pues que él tiene mucho contacto con ella, pues por la niña y pues eso me molesta. ¿Y qué tiempo tiene la niña? La misma edad que mi hija, cinco meses. O sea que están recién paridas las dos. Sí, días de diferencia. Vamos a ver qué dice Christopher Álvarez, 20 años. Americano-Dominicano. Bienvenido, compatriota. Siéntese. Y tome el aplauso. Tiene que ser dominicano para ser tan terrible. Caliente. Caliente. Demasiado caribeño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que a ella como que le molesta que mi ex me llame porque la niña necesite algo o que la vaya a visitar. A veces me dice que la tengo que dejar de ver a la mamá, pero si dejo de ver a la mamá, entonces no voy a ver a mi hija y no tiene sentido eso. ¿Y contigo tiene un niño o una niña? Una niña. O sea, son dos niñas que tienes. Sí. De la misma edad. Sí. ¿Pero de verdad se acabó eso o no se ha acabado? Se acabó ya. ¿Seguro? Ya no tengo ninguna relación con ella. ¿Y por qué hablan tanto por teléfono? Bueno, yo la llamo para ver cómo está la niña. A veces ella me llama para decirme que está mala o esa me ha estado malita y a eso. Ella me llama para que la lleve al doctor. ¿Y tú conoces a esa señora? No, ese es el problema. Yo pienso que si él va a tener una relación tan cercana con ella, yo debiera conocerla. Si él va a tener, ¿esa es su hija? Por eso, si él tiene ya una relación tan cercana, yo tengo que conocer a esta persona. No para ser su mejor amiga, pero para siquiera conocer con quién se relaciona él. ¿Y la niña? ¿Qué actitud tienes tú ante la niña? Ella es bienvenida a mi casa y yo quisiera que ella viniera más seguido para que juegue. Pues yo quiero que mi hija tenga su relación con su hermana más que compartir sangre, que compartan experiencias. Todo está bien entonces, doctora. ¿Cuál es el problema entonces? ¿No entiende cuál es el problema? Todo está bien. ¿El señor se preocupa por las niñas, por las dos niñas? ¿Es lógico que se preocupe por las dos? Oye, si tú dices que eres muy caliente, ¿por qué no te proteges, no usas condón o usas algo? Bueno, en ese tiempo yo tenía el problema y yo no estaba pensando. ¿Y ahorita qué te crees el superhombre, el supermacho? No. ¿No? No, sino que está preocupado por sus dos hijos y la señora está diciendo que le interesa conocer al hijo y a la otra señora. ¿Cuál es el problema? Pero yo creo que Bernardina tiene razón en querer conocer a la otra persona y saber a qué se atiene porque de todas maneras va a tener que seguir en contacto por la niña. Entonces me parece bien que la quiera conocer, que quiera saber cómo es el tema para saber el escenario completo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué ella no puede conocer a la mamá de tu hija? Porque ella simplemente no quiere conocerla y yo no puedo forzarla a que la conozca. Yo no puedo decirle, mira, tiene que verla obligada porque no lo puedo obligar. ¿Y tampoco quiere que su niña cuando crezca se junte con su hermana? Eso sí. Ella me dice a mí que yo puedo sacarla a las dos, pero sin ella, sin mi esposa. Y eso sería un tiempecito después que la niña ya coma y salga. Pero eso es ahora, porque una vez él le dijo a ella que la iba a llevar a la niña a la oficina y ella dijo que estaba bien y dejó que la niña saliera de su casa solo con él. Y él la llevó a mi casa, yo la conocí, jugó con mi hija. Y a partir de esa vez ya no quiso ella volverla a dejar a... Oye, amigo, ¿no será que en verdad quieres también a la otra? Porque eso de que no quieres estar a la vez con las dos para siempre, eso no es nada más que es el cuento de la niña ahora y eso. Bueno, yo tengo que verla. Mientras mi hija esté viva, yo tengo que verla. Pero como que hay gato ahí encerrado, ¿no? Porque de una vez presentas él, entonces. Hay una cosa, Christopher, que a mí me preocupa. ¿Y por qué ella no quiere que tú lleves a la niña a la casa de tu esposa? Porque aquí la que está en defecto es ella. O sea, tú estás casado. Ella es tu esposa. Bueno, toda la gente piensa diferente. Y yo no puedo decirle a ella lo que tiene que hacer porque... Pero legalmente ella no puede decirte a ti cómo tú vas a ver a tu hija porque tú la mantienes o no. Sí. Tú le pasas dinero a la niña. Sí. Y la mitad de esa niña es tuya. Entonces, ¿tú tienes derecho ahí? Ella está en medio de pequeña por ahora. Pero parecería que estás defendiendo más o protegiendo más a tu ex que a la esposa con la que vives y compartes tu vida, ¿no? No. Sí. Serías mi niña. Yo no puedo forzarla a ella. Simplemente no quiero tener un malentendido con ella. Pero estás teniendo un malentendido con tu esposa por ella. No, simplemente la ex no quiere relacionarse con ellas. Pero entonces que no relaciona a la niña tampoco. Sí, es que están usando la niña como una excusa ahí como para un cruce como raro, me parece. ¿Tú crees, Christopher, que ella todavía está interesada en ti? No. Eso yo se lo aseguro que no. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que ella sí está interesada todavía en él. Porque si no estuviera interesada en ti, ¿por qué no quiere que la niña vaya a la casa de tu esposa? No confío en ella. Eso es todo. No quiere que lleve a la niña. Está muy pequeña, eso es lo que ella me dice. Pero le va a tocar confiar en ella porque ella es la esposa tuya y porque la niña tuya tiene que estar con ella compartiendo el tiempo y el espacio. Le toca confiar y conocerla. Señores, ¿quién tiene la razón de estas dos personas? ¿Hasta qué punto tiene derecho una madre a exigirle al padre que vea a la niña donde ella diga, con quien ella diga y como ella diga, sobre todo si ese padre está pagando la manutención de esa niña? Vamos a contestar eso, muchas preguntas más. Quédense con nosotros. Oye, amigo, pero lo que pasa es que las cuentas no te salen porque si nacieron casi al mismo tiempo significa que tú le fuiste infiel a ella. Te estabas acostando con la otra. Seguimos aquí en ¿Quién tiene la razón? Ya el público hizo su votación, pero vamos a ver que también quieren hablar. Hola, buenos días. Yo le quería decir, si usted tuvo una hija con esa señora, ¿por qué usted no trata de hablar con ella y decirle que confíe en ella, que ella es buena, que va a cuidar a la niña, que no tiene que tener miedo que como ella le va a hacer algo a la niña o algo? Cuando usted tenga una hija, el instinto de usted va a funcionar igual, igual que ella. Ok, pero usted le puede decir a esa señora que si quiere que venga una vez, un día, para que vea cómo ella trata a la niña o que venga a la casa, porque eso es mejor si se conoce. Ya lo hice. Ya la niña fue a la casa y nada pasó. Nada pasó, pero desde ese día no han vuelto a dejártela. No han vuelto a dejarla ahí. ¿Ella se enteró de que había ido a la casa? Sí, ella se enteró. ¿Qué tiempo tienen casados? Un año. Casi un año. O sea que, estando tú casado con ella, ¿tú tenías relación con la otra? No, yo no tenía relación con la otra. O sea, yo me enteré de que la mía que estaba embarazada, después que ella tenía dos meses, ya ahí fue y yo me enteré. ¿Y ella tenía una relación conmigo? Sí, pero dime una cosa. O sea, si las niñas tienen la misma edad, ¿tú te estabas acostando con las dos al mismo tiempo? No, no, mira qué fue el problema. O sea, yo fui a un viaje a Jacksonville y yo la conocí a ella. So, en ese tiempo ya yo no tenía nada con mi ex y, ¿cómo le digo? Entonces me metí en una relación con ella, ella salió embarazada y después de los dos meses, después que yo tenía una relación con ella, fue que me di cuenta de que mi ex estaba embarazada porque ella me llamó dos meses después. O sea, que fueron bien pegaditas ahí. Oye, amigo, pero lo que pasa es que las cuentas no te salen porque si nacieron casi al mismo tiempo significa que tú le fuiste infiel a ella. Te estabas acostando con la otra. No, porque una niña se atrasó, una niña se atrasó, la otra se adelantó. No, 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 porque también otra posibilidad es de que, así como él lo dice, dejó a la otra muchacha y en eso, por casualidad, cosas de la vida, pasó lo mismo. Fíjese que una de las niñas nació 15 días antes y otra nació 15 días después. Ah, qué bien te salieron las cuentas, qué bruto. O sea, que en 15 días tú habías terminado con la anterior y tenías una relación con ella. O sea, como, 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 lo me sé como que se, como nació una antes y otra después. ¿Y cómo tomó tu ex eso? Que tú te casaras estando ahí embarazada. Ella estaba muy calmada. ¿Ella nunca te pidió que tú te casaras con ella? Mi ex, no, nunca. Y tú dices que ella estaba mal, ¿por qué? Porque siempre estaba averiguando si yo estaba con él en serio, si yo estaba viviendo con él, si nos habíamos casado, si yo estaba embarazada o no, o si eran rumores. ¿Con quién estaba averiguando? Con familiares de Christopher y amigos. Pero aparte de las niñas, apartando a las niñas, esta ex va a ser un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque Bernardina no está tranquila con eso, si le nota a leguas. Ya que dices que eres tan caliente y todo eso, entonces si viene otra mujer y tienes relaciones con ella, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ya te vas a cuidar o ya vas a ser fiel? No, como hombre yo me cuidaría. ¿Cómo? Como hombre me cuidaría. Ah, ya te cuidarías. Sí, pero yo en ese caso no tendría que... O sea, que sí le seguiría siendo infiel. No, 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 no. Me cuidaría, pero no estaría con ella. Qué diferente. Christopher, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Quieres llorar? ¿Puedes llorar? ¿Por qué peleas con tus lágrimas? ¿Qué te hace sentir ese deseo de llorar? Lo que él acaba de decir, que se cuidaría, eso quiere decir que me sería infiel. ¿Qué tienes que decirle a ella? En ese caso yo me cuidaría, pero no es que lo haría. ¿Entiendes? En caso de que lo hiciera. En caso de que lo hiciera, que no lo vaya a hacer porque yo en realidad no tengo tiempo para nada y tú muy bien lo sabes. ¿Pero es por tiempo o porque la quieres a ella? No, simplemente que lo dije, o sea, yo no lo haría, pero en caso de que lo hiciera me cuidaría. Ya yo no estoy por cometer más errores y mi tiempo ya está para otra cosa. Pero ya deberías haber descartado la posibilidad de que eso pase, por Dios, tienes dos niñas y un bebé que acabamos de ver hace un ratico ahí afuera. O sea, ya, ya no más, no es que qué tal que si me cuidaría, por Dios, ya ponga los pies en la tierra. En tal de que pase, que no pasaría, yo me cuidaría en tal de que pase, pero no va a pasar. Se traicionó tu conciencia. No, no, lo que pasa es que él quiso decir que en caso de que pasaría eso, él se cuidaría, pero solo por decir eso, él lo dijo, pero no lo va a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo haría. ¿Qué dijo el público? ¿Quién tiene la razón? El 95%, o sea, casi todo el mundo opina que Bernardina tiene la razón. ¿Qué dicen los archiamigos, archienemigos? Noé dice que tú tienes la razón, Diana dice que Bernardina tiene la razón y Alan dice que ninguno de los dos tiene la razón. ¿Por qué, Alan? Ahorita ya me hubiera enfocado más, un poco más hacia ella, pero siento que realmente él no la quiere a ella, no te la mereces, o sea, estás en un juego de palabras como que todavía no sabes ni lo que quieres. ¿Qué dices tú? Porque te dieron hasta con el cubo de ir a sacar agua al río. Bueno, si usted se metiera en mi conciencia, entonces se daría como... No quisiera estar ahí, o sea, ya tus problemas ya con ellos ya tienes para ti solo. Bueno, ¿qué opino yo? Fíjense lo que ha pasado aquí y pienso que es lo que se está moviendo de aquí. Cuando nosotros tenemos una relación y terminamos esa relación, necesitamos un tiempo para volver a estar listos para otra relación. Ese tiempo Christopher no los respetó. Él salió de una relación y en 15 días tenía otra. ¿Ok? Entonces está pagando las consecuencias de eso. No creo que tu ex ha hecho el luto y la separación tuya. Cuando una mujer dice que mi hijo no va a esa casa y que tú puedes ver a mi hijo, pero tú solo y tu mujer no puede estar presente, es porque le interesa el hombre. Eso no significa que a ti te interese ella. Porque hay una cosa clara por la que tú debes sentirte tranquila. ¿Con quién está él? Él pudiera estar con ella y estar contigo. Ahora, no juegues porque ahora vas a jugar con fuego. Y el que juega con fuego se quema. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y si tú sigues jugando, vas a verlo llegar. Tú lo estás llamando. ¿Qué quiero decirte? Tú tienes ya dos hijas. Ya tienes dos problemas con dos mujeres. Porque ella sigue sintiendo miedo e inseguridad contigo aunque tú estás con ella. Y definitivamente lo que ella siente, eso que ella presiente, es una realidad. Esa mujer está por ti. Mira, yo meto mi mano en la candela que esa mujer está por ti. Porque si no, te entregaría a la niña y no le importara con la actitud que tiene ella que la niña estuviera en tu casa. Entonces, si tú sigas con ese jueguito, ya no solo le vas a hacer daño a tu mujer y a la otra y a ti, le vas a hacer daño a tus hijas. Tú tienes que jugar tu pelota bien clara. Cuela tu café claro y mantén esa mujer a rayas, sé firme. Lo único que me interesa contigo es ser padre de mi hija. Yo pareja ya tengo y esta es la relación que me interesa. Para que ella se baje de esa nube. ¿Me entiendes, compatriota? Para que ella se baje de esa nube y vea que se acabó. Y se concentre en su hija, se busque otro. Y entonces permita que tú seas papá a tiempo completo. Pero por otro lado, yo te felicito muchísimo porque tú por lo menos estás queriendo ser un buen papá. A pesar de que al principio metiste la pata, pero todos la podemos meter. Si la sacamos pronto, se queda ahí. Y tú, habla con él. Porque siento que la herida no está cerrada. O sea, estás muy susceptible, sientes miedo de que eso no sea terminado. Pero habla con él y ponte firme también. Y deja salir todo eso que sientes. También a ti te felicito porque tener la valentía, la interesa, la calidad humana para decir que no te interesa que la niña se vaya por ahí, sino que esté con la tuya, que de verdad sea su hermana. Yo te felicito porque esa es la mejor decisión y la más sana para tu hija y para la niña. Porque a la larga, ellas dos son hermanas. Gracias por haber venido. Y usted, no se mueva de ahí porque viene algo bien interesante. ¿Qué usted haría si su novia le dice que quiere llegar virgen al matrimonio? Pero si él ya se quiere acostar con alguien, él ya no sería para mí entonces. O sea, que él está condenado a Manuela. Seguimos aquí en Quién tiene la razón. Y aunque usted no lo crea, la virginidad sigue siendo una opción para muchas mujeres. Mi novia insiste en llegar virgen al matrimonio. Si se quiere casar, que acepte mis creencias. Iván, bienvenido a Quién tiene la razón. Gracias por estar aquí. Te lo han puesto en China, Iván. Esa novia no quiere nada. No. Ni siquiera besitos. Sí, besitos, sí. Besitos. Sí. Pero más nada. Más nada. Bueno, mira, yo ya llevo nueve meses con ella y la relación conmigo, con ella es buena relación. Yo ya vamos a ver películas, salimos, saber carácter con ella y conmigo es bien bueno, pero ella no quiere tener relaciones íntimas conmigo hasta que nos crecemos. ¿Y cuál es su punto cuando tú has tratado de discutir y de convencerla? De convencerla que yo la quiero mucho, yo la amo, yo la respeto y me tiene que entender si ella me quiere. ¿Tiene que entender qué, Iván? Que yo quiero tener relaciones íntimas con ella, que ya, ¿sabes? Ya van para, son nueve meses. ¿Y ella nada? Nada. Bueno, vamos a ver a Paola Muñoz, 20 años, colombiana. Bienvenida, Paola. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu punto, virgen hasta el matrimonio? Sí, yo creo que él debe esperar porque si él me quiere, él debe de esperar y eso es algo que desde chiquita a mí me han, me han enseñado. Y tú cuando lo estás besando y tú cuando lo estás besando y están ahí, ¿no te dan deseo de acostarte con él? Pues los deseos de verdad sí vienen, pero yo creo que yo debo de esperar y él debe de esperar, porque yo quiero que ese día sea muy especial para mí. Y no veré, sea algo bien bonito. ¿Y no te da miedo que en tanto esperar él se vaya con otra? Bueno, sí, pero si él de verdad me quiere, él debe de esperar. ¿Y entonces tú estarías dispuesta a que él se acueste con otra ya que no se acuesta contigo? Bueno, no, pero si él ya se quiere acostar con alguien, él ya no sería para mí entonces. O sea, que él está condenado a Manuela. Masturbar sin más nada. Porque tú nunca has tenido experiencia, pero él sí. Y es muy duro después que tú has tenido experiencia sexual con penetración, no tener sexo con penetración. Es amigo. ¿Es duro o no es duro? Duro. Vamos a ver. Yo le quería preguntar a ella, oye, ¿por qué no pruebas el paquete a lo que te vas a comer un día? Porque luego, si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Yo creo que si no me gusta, podemos ir a un terapeuta o a alguien que nos ayude o algo. ¿Sabe qué? Sí. No, dime. ¿Sabe qué, doctora? Creo que esta va a ser la segunda vez en todo el programa que estoy a favor de ella. Porque yo considero... Porque yo considero eso que ella está haciendo muy bien. Tiene que llegar virgen al matrimonio. A mí me encantaría eso. Me encantaría eso. O sea, que los machos se casan con vírgenes. Eso me encanta. Eso que está haciendo... Esta es la segunda vez que yo apoyo a la... Se acuestan con todas, pero se casan con una... No, más bien se casan engañados. Que me perdones. Lo que está haciendo yo la apoyo a ella, doctora. Así me gustaría. Y yo estoy en desacuerdo hoy también con ella y estoy de acuerdo con él, doctora, porque estamos en el siglo XXI. Usted mejor que nadie que es experta en el tema sabe lo importante que es el sexo y el buen sexo en una relación. Y ellos están buscando un futuro juntos durante mucho tiempo. ¿Y qué tal que eso no funcione bien entre los dos? Uno ya al mes de casado ya en terapeuta está como grado. Bueno, yo creo que en una relación lo más importante no es el sexo. Pero es bien importante. Pregúntale a la doctora. Es un paso para llegar a otro límite. Sí, claro. Yo te entiendo perfectamente bien a ti. Diana, Diana, ¿quiere decir entonces que tienen que practicar ustedes eso? Nosotros somos los que nos encargamos de eso. ¿Nosotros quiénes? ¿Los hombres? Ustedes los hombres son los expertos, ¿verdad? Sí, ellos practican toda la vida. Bueno, yo entiendo que se debe practicar, pero entre dos, no nada más eres tú, porque tú no lo practicas solo. Obviamente tienes que estar con una mujer para estarlo haciendo. Sí, pero acuérdate que el machismo dice que su mamá, sus hermanas y su mujer deben ser vírgenes. Todas las demás deben ser putas. Sí. Ese es el concepto. ¿Eh, Noé? Sí, doctora, así es. ¿Qué opinas tú de lo que ha dicho Noé? Bueno, en verdad, llegar al matrimonio, que ella sea virgen, es una cosa buena. No estoy nada contra eso. Pero si los sentimientos de nosotros llegan a un nivel que uno requiere tener relaciones... ¿Cuándo ustedes se casarían? Tres meses más. Ah, bueno, tres meses más, pero... Tres meses, Manuela y tú, se resuelven. ¡No! Señores, ¿quién tiene la razón? Debe llegar esta niña virgen al matrimonio. Le espera este hombre, Manuela, por tres meses. Ustedes dirán y yo voy a hablar. Vuelvan, no se muevan de ahí. ¿A quién tú le vas a meterle cuento que tú eres virgen? Yo quiero creer, como dijeron, que eres virgen. Luego no le vayas a salir en la noche de bodas con que te subiste a la bicicleta, con que el caballo te pateó o algo. No, no, no. Ay, ay, ay. Seguimos aquí en ¿Quién tiene la razón? Y tengo unas cosas muy interesantes que decir sobre esto. Al final, acuérdense, me van a salir los sexólogas. O sea que no se muevan. Vamos a ver qué dice el público que ya votó. Bueno, ¿a quién tú le vas a meterle cuento que tú eres virgen? Tú sabes qué es lo que pasa, mi amor. Tú tienes, vamos a creerte un 99% que tú eres virgen. Yo no te creo, créeme. El público de algunos te creen, yo no. Si él se te va con otro, tú tienes la culpa. ¿Tú sabes por qué? Porque lo tienes nueve meses con Manuela y Manuela y Manuela y vas a tener la culpa, se te va a ir con otra. Entonces después dices, no, los hombres son unos descarados porque mira lo que hizo. Si lo tienes a base de... ¿Me entiendes? Mira, mañana se acaba el mundo y te vas a quedar con los deseos. Muchacho, aprovecha, no se abroga. ¿Qué tú opinas? Bueno, déjeme decirle al muchacho algo. Que yo de verdad a él no le tengo que demostrar nada, ni a nadie, de yo llegar virgen cuando yo me case. Y ya ese es su problema. Si él quiere dejarme, pues que me deje. Como yo dije al comienzo. Muy bien, tenemos otra opinión. Mira, un momento, voy a hacer una cosa. Tengo dos opiniones. Si yo fuera tú, antes de salir de aquí, fuera para Waxley, compara un pomo de tú sabes qué, y se lo doy a ella, que tú vas a ver que sí. Y la otra cosa es, si yo fuera tú, yo mejor gozar ahora porque cuando llegas a matrimonio va a ser la misma cosa. Gozas ahora y cuando llegas ahí, fuimos la misma, griterito, ¡ay! La misma cosa y va a ser la misma, va a ser riquísimo. Yo quiero que esa gritaera y ese coge que tú dices que me pase a mí en esa noche especialmente cuando yo me case con él. Cada clase tiene un mundo diferente, ¿me entiendes? Oye, 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 yo quiero preguntarte algo. Sí, dígame. ¿Y qué es lo que tiene ese pomo que tú dices que le dé? Que le dé un pomo de Viagra. ¿De Viagra? Viagra. Oye, oye. Que le vende un chicle. Oye, oye. Dígame. Y eso es muy importante porque hay muchos jóvenes aquí. La Viagra, número uno, no se usa al menos que un médico te la recete. Exactamente. Número dos, la Viagra no aumenta el deseo sexual. Olvídense de eso. Un hombre se puede beber siete potes de Viagra. Siete. Y si la mujer no le gusta, aquello se queda, mira, monguito que ni se para. Yo no creo eso. Yo no creo eso porque eres muy poderosa. Estamos claros. Doctor, oye, amiga, yo le quiero decir, yo quiero creer, como dijeron, que eres virgen. Luego no le vayas a salir en la noche de bodas con que te subiste a la bicicleta, con que el caballo te pateó o algo. Ay, ay, ay. Alan. Sí. Alan, tengo que educarte sexualmente. Sí, doctora. Primero, hay mujeres que nacen sin himen, que si dan a luz por cesárea, se mueren vírgenes, porque nunca tuvieron himen o tienen un himen complaciente, que cuando va a tener sexo se abre, permite que el pena entre y vuelve. Entonces, virginidad es una mujer que nunca ha sido tocada, la virginidad es un mito. No todas las mujeres tienen himen, ¿estamos claras? Entonces, la definición de virginidad no es tener o no tener himen, es que nunca nadie la haya tocado. Y ya, entonces tú no eres virgen porque te tocaron, te besaron. Me besaron, pero... Entonces, ¿qué dicen los archienemigos, archiamigos? Que Iván tiene la gracia. Pero, Noé ya explicó que no está de acuerdo porque Noé, como todo buen machista, no está de acuerdo con que la mujer con que usted se va a casar no sea virgen. Esa mujer debe ser virgen. Ahora, con todo lo que usted se acuesta, no. ¿Qué digo yo? Este es un caso bien interesante que me permite educar mucho a los jóvenes que tengo aquí. Número uno, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a obligar a otra persona a hacer el amor. Esa es una decisión muy personal y que la otra persona es que la debe tomar. Ahora, si tú quieres llegar virgen a matrimonio, yo te aplaudo. Eso es lo que tú quieres, viendo virgen como que no vas a tener sexo con penetración por primera vez. Si esa es tu decisión, nadie debe obligarte a hacer lo contrario. Porque si uno hace el amor para complacer a otro, nunca se debe hacer nada para complacer a otro. Nunca. Usted no debe hacer nada para complacer a otro si usted no lo quiere hacer. Pero si vamos a suponer que tú lo haces para complacer a Iván, esa primera noche puede ser entonces que desarrolles problemas sexuales. Vas a ser frígida o vas a empezar a tener que te duele vaginismo porque una parte tuya está rechazando eso. Pero para... O sea que... Pero dime, dime. Pero yo creo que para eso hay doctores. No, 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 no. Yo pertenezco a la Junta Americana de Sexólogos, al BOAR. Yo tengo un máster y un posgrado en sexualidad humana. O sea, yo sé lo que te estoy diciendo y no me has entendido entonces. Lo que te estoy diciendo es que si lo haces obligado, lo que el público quiere, tú puedes desarrollar problemas sexuales. Ahora, si el tú llegar virgen al matrimonio es una decisión y no eres una persona con problemas sexuales, me parece muy bien, pero mucha gente se esconde detrás de llegar virgen porque tiene miedo al sexo, por una educación muy rígida, porque le dijeron que eso era malo, por 20 mil razones. ¿Ella te responde cuando tú la besas, la caricia? Sí. ¿Se excita? Sí. Bueno, pues entonces... Pero llega un momento que ella dice no. Bueno, porque ella no quiere más. Ahora, aquí hay un punto. Iván ya debe tener callos, ¿verdad? Ya Manuela se está cansando. Es verdad. Entonces, yo entiendo que Iván está desesperado. Tú corres el riesgo de que Iván un día te sea infiel porque no aguanta más. Pero tú, si no quieres hacerlo, por eso tampoco debes obligarlo. Ojo, vi algo que tú dijiste que tampoco me gustó. La virginidad no es algo que tú tienes como un premio para dárselo a alguien. No. O sea, tú te entregas cuando tú quieres entregarte. Pero una mujer, porque sea virgen y otra no sea virgen, no es mejor ni peor que otra. ¡Bravo! Eso es una decisión muy personal. Iván, y por último, le voy a dar una recomendación. Ojalá yo que la mayoría de las mujeres y los jóvenes tengan sexo con penetración lo más tarde posible. Porque anda mucho HIV, mucho papilomavirus, mucho herpes genital y hay que tener cuidado. Entonces, si van a tener juegos sexuales, tú puedes quizás complacer a Iván. Porque tú puedes complacerlo sin que penetre. ¿Ok? Trata de complacerlo porque Manuelita, eso es difícil. Y tres meses pasan pronto, Iván. Mucha ducha fría, Manuelita, y que ella te ayude. Gracias por haber venido. Gracias. Y ahora, señores, ¿qué usted diría si usted tendría que decir de su pareja que no es un bailarín, sino un sinvergüenza? ¿De eso se trata? Él dice que sale a bailar, pero sale a coquetear con las chicas. La culpa es de ella que no sabe bailar. Hola, Viviana, bienvenida a quien tiene la razón. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a usted. Yo tengo la razón. Usted tiene la razón. Sí. Cuénteme. Que mi adorado esposo le encanta ir a bailar. Le encanta ir a bailar solo, pero no conmigo. O yo lo acompaño, él se va a bailar y baila solo. Bueno, baila con otra mujer porque baila solo en la pista. Ah, no, él entra, baila solo, pero después se le acercan las mujeres, se le pegan. Y él contento, feliz. ¿Y tú mirándolo? Y yo mirando. ¿Y es verdad que tú no sabes bailar? Yo sé bailar. Él dice que yo no sé bailar, que no le gusta como yo bailo. ¿Y por qué no te vas a una escuela de baile? Estaba pensando eso. Dime una cosa. ¿Y él sale solo con mucha frecuencia a bailar? No, generalmente siempre vamos juntos, pero a veces hay días que le gusta ir a bailar solo. ¿Y por qué tú dices que es un sinvergüenza? Porque sí, porque cuando se va a bailar solo, dice, me voy a bailar solo. Y no sé, yo digo, bueno, se va a bailar, pero a veces, nosotros las mujeres a veces pensamos, ir a bailar. ¿Llega tarde? No, 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 llega a once y media, dos, una vez llegó a doce y media. Pero coquetea con las mujeres. Sí, se hace del galán. Ah, pero vamos a ver a Orlando Fernández, 48 años, cubano. Gracias, gracias, gracias. ¡Viva la libertad! Dame letra, Orlando. ¿Cómo es eso de que tú eres un playboy? Bueno, doctora, en realidad a mí me gusta bailar y me gusta recibir esa energía erótica de las chicas. Muchas veces están aburridas. Yo me pongo a bailar solo y ellas se me pegan. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. ¿Y qué pasa? Que la Argentina no tiene el movimiento del cine. Estaba bailando, él me sacó a bailar, bailábamos cuando estábamos de novia, íbamos a bailar y todo, pero después decidió, yo estoy libre de mostrar que está libre, aunque estemos casados. ¿Cómo fue eso, Orlando? Bueno, doctora, ya me conoció a mí bailando, entonces yo creo que es una cosa natural, que yo no puedo cambiar mi vida de la noche a la mañana, porque si no... Yo creo que podría destruir mi matrimonio, si yo dejara de bailar, porque entonces me sentiría triste, y creo que es una cosa natural, hay que vivir la vida loca. ¿Pero y por qué tú no bailas con ella? Porque creo que el ritmo de ella no es el mismo que tengo yo, es un ritmo muy diferente. Pero la primera vez que ustedes estuvieron juntos se conocieron bailando, o sea que ese día sí le pareció que bailaba bien, ¿no? Sí, íbamos a bailar juntos. Nosotros nos llevamos en otras cosas, tenemos una afinidad muy fuerte, y creo que el punto débil nuestro es el baile, y debemos aceptarlo y debemos darnos espacio en ese sentido. No, pero es injusto. No, no es injusto. ¿Darnos espacio es qué? ¿Que tú puedas bailar eróticamente con las mujeres que quieras a ella sentada mirando? Es ridícula. Pero la señora dice que el señor llega temprano, no falta la casa simplemente, y ella acaba de decir que las muchachas, la gente se le acercan a él, ¿qué va a hacer él? Pero dice ella que él coquetea con las mujeres. Es más, ella le pide el número de teléfono, y a veces él se hace del soltero, que yo lo he visto, que cuando están las chicas cercas de él hace que a mí me... Pero él no las va a buscar. Alan y Noé, en un momentico van a decir todo eso. Vamos a una pausa, pero yo voy a dejar una pregunta en el aire. Usted no me la va a contestar, Orlando. Orlando, ¿usted se casó con separación de los viernes? Volvemos, no se vaya. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién la tiene? Uno debe darse su espacio, y que eso es saludable para el matrimonio, y que incluso es bueno calentar un poquito bailando, y después uno llega a la casa y... ¿Tú estarías de acuerdo con que Viviana entonces saliera a bailar? Seguimos aquí en ¿Quién tiene la razón? Orlando, ¿usted se casó o no se casó con separación de los viernes? Perdón, doctora, no ha sido con separación de los viernes, ha sido con separación de los lunes. Yo me voy a bailar los lunes. ¿Los lunes? Sí. ¿Y a qué hora se va a bailar? Pues a las ocho y media, más o menos, me voy a Fort Lauderdale, y regreso a la... ¿Lo más tarde que he llegado o dos de la mañana? Temprano. ¿Ustedes quieren una demostración? Sí, vamos, vamos, vamos. ¡Voten por mí! Muy bien. ¿Qué dice la audiencia? La audiencia votó y dice que ella, Viviana, tiene la razón. Los archiamigos y archienemigos opinan que Viviana tiene la razón también. Solamente uno, Noé, está de acuerdo contigo. Doctora, a mí me suena, antes de sus recomendaciones, a mí de verdad me suena a cuento chino, el cuento del reggae, y que para bailar solamente, y que es que ella no sabe bailar, eso es además un lunes por la noche, eso es una excusa ahí para ir a coquetear con otras, y es que además no lo disimula mucho tampoco, ¿no? Se le ve. La risa lo está un poco de la tarde. Es una fiesta muy buena, es un grupo de reggae latino, en Fort Lauderdale, y yo me voy en moto, además es muy lejos y la moto, un viaje muy cómodo para ir. La moto es otra excusa, o sea, a mí me suena a cuento chino, doctora, a mí me da mucha pena porque no le creo nada. Orlando, Orlando, ¿cuántas veces tú te has casado? Este es mi segundo matrimonio. ¿Y con tu primera esposa pasaba lo mismo? Con la primera esposa no salimos a bailar mucho, en realidad esta es una fase nueva en mi vida. Yo tuve una compañera con la que bailábamos mucho, que incluso es la hija de un actor famoso, que era Michael Landon. Yo fui a novio con la hija de él y bailábamos y éramos la estrella de show, bailábamos el mismo erotismo y esta cosa. O sea, a él le gusta bailar con una persona que te lleva el ritmo, es todo. Orlando, ¿qué pasó? Pues nada. Cuando te divorciaste, ahora, ¿tú quieres bailar solo? Yo creo que no tenemos eso en común, pero tenemos otras áreas que sí son. Sí, Orlando, pero no me desvíes, porque una cosa es que ella no baile como tú quieres, o no baile también como tú quieres, y otra cosa es que tú te vayas a bailar solo los lunes, cada lunes, y llegue a las dos de la mañana. Doctora, lo que yo estoy pensando, como dice él, es que en la fase esa, que él nueva, que entró ahora, es la fase, pero de rabo verde. Por eso es que aprovecha así los lunes para irse. ¿Qué usted opina lo que dice Alan? Pues yo lo que digo es que uno debe darse su espacio, y que eso es saludable para el matrimonio, que incluso es bueno calentar un poquito bailando, y después uno llega a la casa y... Claro. Sí. Y ve acá, Orlando, Orlando, ¿tú estarías de acuerdo con que Viviana entonces saliera a bailar un día a la semana? No, güey. No, yo sí la dejo a ella bailar, cuando yo estoy bailando, yo bailo solo, y yo le digo a ella, baila sola. Claro, pero no le gustaría que eso siga a las dos de la mañana. Pero ella podría irse, digamos, el martes, y bailar con unos amigos en un barcito por ahí, también en las afueras, hasta las dos de la mañana, rico. Claro. Y bailando muy sensualmente. Y bailando tango, que es súper sensual y segura. Lindo, muy artístico. No se le había ocurrido hasta ahora. Pero vea, ahí tiene una buena idea. Bueno, ¿qué opino yo? A mí me parece que Alan dio en el clavo. ¿Cuándo dijo que usted estaba en la etapa de los viejos verdes? Usted tiene 48 años, le faltan dos para 50, usted está en la crisis de los 50. Alrededor de los 50 años, los hombres no quieren perder su juventud, sienten que se están poniendo viejos, fíjate cómo él quiere andar en moto, irse solo, llegar a las dos, andar como un teenager. O sea, y en esa etapa los hombres se tornan así, viejo verde, como bien dijo Alan. Es como que no quieren dejar ir su juventud y hacen todas esas cosas, porque él no lo hacía antes. Ahora, yo siento que es mucha la libertad. Porque que usted le permita que él baile con otras mujeres, estando usted ahí presente, eso todavía se podría pensar. Pero que él se vaya todos los lunes y llegue solo, bailando solo, si ustedes saben que él está, eso es que tú quieres seguir soltero estando casado. Entonces, tú o estás casado o estás soltero. Entonces, realmente que tú quieras bailar, me parece muy bien, y que tú bailes con otra gente, a mí también, a mí no me importa. O sea, si yo tengo una pareja que baila muy bien, a mí no me importa que bailes con otras amigas y eso, eso no. Y yo puedo bailar con otras personas, a mí me encanta bailar como a ti. Pero eso no significa que mi pareja se vaya y tenga permiso para irse a bailar. Y yo en la casa esperando que él llegue. Y voy y tengo que abrirle la puerta. O sea, que para mí usted no quiere estar casado. Hay un pedacito suyo que no quiere que la juventud se le vaya y quiere estar soltero. Usted decide si espera que él se canse o usted hace lo mismo. Le baje unas cuantas libras, métase en clase de baile y vayas a bailar los martes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Es importante, y se lo voy a dejar de tarea para que lo piensen. Una pareja son dos seres humanos separados, individuales, que tienen su propia vida, sus intereses, las cosas que le gustan, sus metas, pero que decidieron compartir parte de su vida. Y si usted quiere mantener toda la libertad, entonces no puede casarse. Porque cuando usted se casa, parte, no toda, de esa libertad la pierde. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.